Avenida de Cataluña, número 47 y 49 de Tarragona, escalera A. Esto es el izquierdo. ¿Y qué es el derecho? 6, 3, 4, 8, 4, 8, 9, 2, son paredes de color madera, qué espejo, qué plafón fluorescente. Sexta planta. Voy a hacer un cizepis. Lo que hay aquí, hay que ponerle cizepis. Se ve que hay una granura. Aquí están modernizadas las botoneras de Montoy. Espejo aquí. Menos uno. Y este es también yo. Voy a cambiar, ¿dónde va a cambiar? A ver, da este señal porque estas son maniobras duplex. Esto es el ascensor derecho. Voy por acá, elige lo que veo por acá en la cabina. Vamos a un 6. RAIS 4891. Veis, están modernizadas las botoneras. Son paredes así de madera. Aquí hay espejo. Aquí hay un plafón fluorescente y un plafón aquí. Sexta planta. Sexta planta. Veis, eso es el ascensor. Aquí hay una paranda borda. Veis, hace una paranda borda. Veis, hay un motor. Se escucha motor del derecho. Lo que veo por acá. También hay suelo de goma marrón. Planta baixa. Bueno y ya está Bueno pues eso es todo Gracias por ver el video